Hola chicos, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí le estoy trayendo otro video review sobre mis autos de colección y esta vez el turno es para un automóvil edición Matchbox y bueno, ahora el turno le toca a el Nissan 350Z edición Matchbox bueno, dejo la cámara aquí y empecemos bueno, aquí lo tienen a este hermoso deportivo de nacionalidad japonesa recordemos que la marca Nissan es una marca 100% japonesa y bueno, el color presente en esta unidad de Nissan es como un color, algo así como verde-limón como metálico, en color metálico como pueden ver es muy hermoso este deportivo deportivo japonés, tal cual les dije y ahí pueden ver por ejemplo entre sus detalles pueden ver las luces que están pintadas pintadas de forma realista también ahí pueden ver eso pequeño es el logo de Nissan el radiador pueden ver que las ventanas están hechas bueno, no están pintadas, son 100% transparentes también ahí pueden ver el depósito de gasolina y también pueden ver por ejemplo que las luces de freno son de color rojo como frecuentemente lo tienen todos los vehículos ahí la parte para poner la matrícula o la patente también ahí pueden ver otro logo de Nissan y ahí dice un número pequeño o sea, una leyenda pequeña dice 350Z muy muy bueno cabe decir por ejemplo que la marca Nissan es para mí la marca Nissan la mejor marca japonesa de todas después de Mitsubishi o de Suzuki o la Infiniti también y bueno me encanta mucho este auto me impresiona bastante pueden ver por ejemplo que las cuatro ruedas se mueven sin ningún problema y ahora para un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos junto a mi taxi verde también edición Matchbox CheckerTaxi parece que se llamaba este no estoy seguro pero creo que se llamaba CheckerTaxi ahí pueden verlo ahí exactamente del mismo tamaño se ven y ahora otro comparativo más el Ferrari 458 Italia de Hot Wheels ahí pueden ver la diferencia tamaño que hay o sea, son yo digo que son del mismo tamaño y ahora voy a buscar otro para hacer otra comparación por ejemplo aquí lo tengo en otra comparación más aquí con el Infiniti G37 de Hot Wheels también como pueden ver son exactamente del mismo tamaño bueno, como fue que adquirí este auto yo lo adquirí en el Persa Bio Bio lo compré con caja incluida y me encantó me encantó mucho fue para mí el mejor auto de todos y de hecho para mí el más llamativo y bueno yo recomendaría mucho este auto a los fanáticos de Hot Wheels y a los fanáticos también de los deportivos japoneses yo se los recomiendo 100% y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que hablar soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao cambio y fuera sí x x x